Así fue la exhibición itinerante de Zamayuío por Quito. Las fotografías del proyecto recorrieron seis administraciones zonales del municipio, cubriendo todos los sectores de la ciudad, y llegando a más de 7.200 personas para generar conciencia sobre la importancia de cuidar los ríos de la ciudad. Pero eso no es todo. En cada una realizamos el Foro del Agua, donde más de 250 vecinos, artistas y expertos ambientales han imaginado con nosotras un futuro más verde y sostenible para Quito y sus ríos. ¿Quieres saber cómo puedes aportar a la recuperación de ellos en Quito? Únete a nosotros para trabajar juntos en un futuro más sostenible para la ciudad. Si el río fluye y está sano, la ciudad también lo está. Conoce más sobre el proyecto en saogma.com. Gracias al apoyo del Fondo para la Protección del Agua de Quito, FONAJ, y del Grupo de Rescate del Río San Pedro.